hola a todos bienvenidos a manualidades dalai hoy les traigo un nuevo vídeo navideño de un organizador de botas navideñas bueno los materiales que vamos a necesitar va a ser sello navideño buenos sellos navideños tinta para sellos pincel una tenaza esto es más que todo para explicarles de qué bueno aquí ya tengo una madera puede ser una madera cualquiera que ustedes tengan en casa que ya no ocupen yo le puse aquí está esta argolla entonces lo que yo hice fue apretar la caja para cerrarla un poco y quedar así bueno por eso es que les explico que bueno pincel lapicero de estas argollas no sé cómo exactamente se le llama esto y también a servilletas de flores de navidad o si no tienen servilleta pueden usar papel de envolver regalo podemos utilizar tela pueden utilizar lo que ustedes quieran y también oeste un taladro para hacerle los hoyitos se no se nos haga tan difícil lo que es ingresar esto y tijeras también vamos a usar pegamento de este puede ser pegamento blanco o pegamento para decoupage como ustedes quieran también vamos a necesitar glitter a brillo dorado verde rojo y en reviscente bueno como les dije vamos a necesitar una tabla bueno la que estoy usando tiene de ancho 7 3 octavos y de largo tiene 36 un octavo de pulgada pueden utilizar una más pequeña una más grande como ustedes quieran bueno ahora lo que vamos a hacer con el taladro vamos a hacerle a los huequitos yo marqué 5 pulgadas de distancia de cada de cada bota que va a ir ya la había pintado anteriormente con pintura blanca ustedes la pueden pintar en color rojo verde ahora después vamos a cortar la servilleta y vamos a quitar lo que es la parte de atrás de la servilleta la servilleta trae una capita en la parte de atrás y esa se la vamos a quitar y vamos a comenzar a pegar todo aquí alrededor estas flores y 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 vamos a ponerle todo lo que es la orilla de la de la flor y dándole un poco de forma siguiendo la forma de la flor y 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 lo que vamos a hacer va a ser con un sello con frases en inglés y navideña vamos a sellar lo que es la tabla este paso es opcional si no tienen este sello pueden usar este algún sticker algo que ustedes les guste con motivos navideños bueno aquí está el proyecto terminado espero que les guste, que lo hagan que lo compartan gracias a las personas que se han suscrito a mi canal bienvenida y gracias a las personas que me han dejado bonito comentario gracias, gracias, gracias así que espero que lo hagan en su casa que este video se les haga útil alguna idea lo pueden hacer de diferentes colores como ustedes quieran, a su gusto